Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video Y bueno chicos, bien en este nuevo video Este video es de Chinmai Mao Y su posible tercera temporada Y antes de empezar te pido que te suscribas al canal Y activas el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos Ya que es un video todos los días De igual manera te paso a recordar que si tu información es de suma importancia Y te llega a clara dudas Te pido que dejes un real like y un comentario porque se agradece muchísimo Y si quieres saber otra noticia de anime No solamente de este sino próximos Buena emisión, te pido que cheques el canal Porque puede que te guste el video de hoy Puede que te guste el video de mañana Puede que te guste el video de ayer Y los saludos de hoy son para Ángel WTF Y Opiola Y Agustín Camarena Estas fueron las tres primeras personas a comentar en el video pasado Si quieres salir a dudas en el posto video Coméntame la más rápido posible en este Y se hará saludando en el próximo Muchas gracias por comentar No olvides convirtiéndote en miembro del canal Para tener grandes beneficios Como por ejemplo Saludos en todos los videos Videos exclusivos para miembros Emojis exclusivos del canal Todo esto mucho más convirtiéndote en miembro del canal Te puedes hacer miembro ahora mismo Haciendo clic en unir si aquí bajito Pero no es obligatorio En hace unos días atrás Se dio la noticia sobre el regreso de este anime Tras tres años de ausencia Pues recordemos que parecía que este ya no iba a regresar Y no íbamos a tener nada relacionado también al anime Porque su estudio de animación cerró Esto por el fracaso que llevó Y la Seijo de Mio se retiró Pero en esta noticia se confirmó Que este próximo 31 de marzo Saldrá el décimo tercer volumen De la novela ligera Este llegará tras tres años de La publicación del dúo décimo Y este es escrito de la siguiente forma Una colección de historias cortas Que no fueron contadas en la serialización principal Y que incluye adicciones y correcciones Tanto para las publicadas anteriormente Como para las nuevas entregas Esto indica que esta serie va a poder volver Y que tal vez consiguió un nuevo estudio de animación Y este podría trabajar en una nueva OVA O tal vez en una posible tercera temporada Solamente faltaría esperar De que si nos confirmen Que ya consiguió un nuevo estudio de animación Para hacer la adaptación al anime Ya que están sacando nuevas cosas De la novela ligera Y no lo están dando por muerto Así que las posibilidades van aumentando un poquito más De cualquier noticia La voy a estar trayendo aquí al canal Sobre tal vez La posible nueva temporada O nueva OVA Que vayan a sacar O si consiguieron un nuevo estudio de animación De cualquier noticia La voy a estar avisando Así que si te gusta este anime Y quieres saber más Te pido que te suscribas Y actives su botón a la campanita Para no perdértelo Y bueno Creo que son tal noticias Que tenemos por ahora de este anime Antes de tirarme Te quiero pasar a recordar Que hace unos momentos Subí La noticia sobre un nuevo posible anime De Hatsuni Miku Si quieres ver Te voy a hacer aquí la tarjeta Solamente dale click Toma estar al video Y te mandará automáticamente Obviamente solamente Si eso es tu convencia Pero bueno chicos Que ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós 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 Adiós